Momento Económico Manda todos los días, muy temprano, a través de Twitter, en donde lamentablemente normalmente se refiere a México y no necesariamente de forma positiva. Las noticias constantemente preocupantes respecto a la inseguridad dentro del país, el incierto pero desconcertante informe respecto al avance del Tratado Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, son factores que indudablemente tienen una consecuencia en los mercados financieros y es lo que quiero comentar con quienes amablemente nos visitan en nuestra página de Yo Influyo. Pero concretamente el impacto de todas estas noticias, del contenido de todas estas noticias e informaciones, se ve reflejado en dos variables. Y conviene tenerlo presente para saber que estas variables se van a estar moviendo sin duda, sin duda, de aquí a diciembre del presente año. Una de ellas es el tipo de cambio, de manera tal que salimos a comprar dólares para cubrirnos de la inseguridad o de la incertidumbre, y eso hace que el tipo de cambio esté fluctuando a la alza o a la baja. Y el otro mercado que se ve claramente afectado por toda esta incertidumbre es el mercado de valores, donde lo mismo aumenta, más bien suelen bajar los precios de las acciones, y no necesariamente la baja del precio tiene que ver con resultados fundamentales en la operación de las empresas, sino más bien como una consecuencia de una respuesta en el mercado respecto a las noticias que antes he comentado. De manera que la volatilidad va a ser, la volatilidad es sinónimo de cambio, de cambio permanente, la volatilidad en el tipo de cambio y en el mercado de valores será una constante durante el presente 2018. De manera que tengamos lo presente y no caigamos en el nerviosismo innecesario. Hasta el próximo Momento Económico, para ello incluyo José de Jesús Arturo de Alba Manuel.